Recta tangente a una circunferencia. Nos dan una circunferencia y un punto T de tangencia y tenemos que pasar por dicho punto una recta. Si recordamos las propiedades de las tangencias que tocan en un punto a la circunferencia, nos decían que son perpendiculares al radio que pase por dicho punto. Luego vamos a trazar el radio que pasa por T. Entonces ya sabemos que la recta va a ser perpendicular a 90 grados. Lo podríamos hacer perfectamente con la escuadra y el cartabón. Pondríamos el cartabón y trazaríamos la recta y el ejercicio estaría perfectamente resuelto. En esta ocasión lo vamos a hacer con el compás, bueno pues si alguna vez nos hace falta que no tengamos a mano la escuadra y el cartabón. Luego vamos a alargar un poquito el radio y vamos a coger el compás. Hacemos centro en el punto T y abrimos el compás, bueno de forma arbitraria, la medida que queramos, una medida cómoda para nosotros y trazamos un arco de circunferencia que va a cortar al radio. Desde los extremos vamos a trazar otros dos arcos completamente iguales pero que sean un poquito mayor a la mitad visual. O sea que sobrepasen T desde un lado y luego desde el otro lado. Estos dos arcos se van a cortar en un punto que si nosotros unimos con T nos va a dar esa recta tangente por el punto T que podemos comprobar, la alargamos un poco, que podemos comprobar que es perfectamente perpendicular al radio. O sea que forma 90 grados. Para comprobarlo pues siempre podemos echar mano del cartabón, ponerlo y veis queda perfectamente colocada. Y el ejercicio ya está terminado.